Continuamos en la primer mesa de opinión de Antioquia nos cogió la noche hoy martes 19 juntos conversaremos de Envigado por supuesto con una invitada muy especial que nos viene a hablar de las fiestas que se van a llevar a cabo en la ciudad señorial la semana de la cultura y fiestas del carriel 2021 Envigado es tradición y la administración municipal por supuesto en cabeza de su alcalde Braulio Espinosa Marcos Invita a toda la comunidad a propios y a turistas para que vengan y disfruten con nosotros porque va a haber activación cultural artística y económica mi invitada de hoy es Ruth Verónica Muriel que rico tenerte aquí secretaria de cultura del municipio de Envigado venimos de un año de pandemia Ruth venimos de un año de pandemia tú como secretaria vas para tres meses como secretaria de esta secretaria cuáles son esas expectativas o la apuesta que le está haciendo a esta secretaria de cultura a estas fiestas que inician el día de mañana 20 de octubre muchas gracias Jimena un placer volverte a ver y estar en este programa nos cogió la noche un saludo muy especial a toda la audiencia pues en principio contarles que estamos muy contentos en estos dos meses y medio que llevamos de trabajo en la gestión de la secretaria de cultura de pensar en un reencuentro para la cultura de volver a llevar a los hogares el arte y la cultura que es una necesidad también muy muy grande para la vida del ser humano el poder el poder nos apropiar de una reactivación económica para nuestros artistas que ha sido un sector tan golpeado que se siente ustedes con qué estrategia vienes vienen ahorita para estas para estas fiestas pues de venir con secretaria nueva como lo acabaste de decir golpeados de una pandemia a qué le van a apostar que lo que vamos a ver en esta en esta semana de la cultura y fiesta del carril 20 21 Envigado es tradición bueno entre los eventos más importantes que vamos a tener yo pensaría que todos los eventos hacen parte de del del género artístico y cultural y todos son importantes creo que eventos centrales que son demasiado llamativos como es el billar al parque tener el primer evento billar al parque que tal vez en latinoamérica es el primero sino que es de un de un carácter nacional vamos a tener campeonatos campeones nacionales Envigado en su tradición y en su práctica del billar es muy fuerte entonces este sector que también ha sido nuestros nuestros billares que han sido golpeados también por esta pandemia hemos en cabeza de nuestro alcalde Braulio Espinosa y su señora esposa se se ha generado esta idea tan maravillosa de volvernos a encontrar en el deporte en este deporte tan bello como es el billar al parque billar al parque Quedémonos un momentico ahí que lo que va a suceder sabemos que tengo entendido que van a sacar 10 mesas de billar de tres bandas en el parque principal Marceliano Vélez Barreneche como se lo acabó de decir esto es se puede decir que a nivel nacional único y no sé si a nivel mundial porque está por allá no tenemos los datos pero que lo que vamos que va que va a ocurrir este próximo sábado y domingo con estas 10 mesas de billar Exactamente en el parque cultural en el parque central del municipio vamos a tener sábado y domingo este esta práctica del billar con campeones nacionales con nuestros campeones locales porque Envigado tiene de verdad mucha presencia en billar y allí vamos a tener también alrededor de este evento actividades artísticas y culturales Como te digo desde lo que hemos hecho en el rastreo en Latinoamérica esa figura de trasladar el solo hecho de trasladar las mesas a un parque es algo bien complejo y bien llamativo para la ciudadanía Que otros eventos ustedes en este momento le están apostando así desde la Secretaría de Cultura a Ruth Bueno entre los eventos yo traje pues como los más centrales que es el billar al parque el desfile de motos antiguas y clásicas Vamos a tener el tercer encuentro del músico envigadeño vamos a tener el tercer foro metropolitano de economía creativa y en y en varios sectores del municipio vamos a tener la práctica de trova festival de la trova liga de trovadores y la trova y el humor en el barrio San José en el teatro otra parte en el sector de las orquídeas y en San José la trova en Envigado este año lo queremos resaltar Porque nos hemos dado cuenta que una de nuestras primeras trovadoras envigadeñas que le llevó a Envigado la trova es doña Mariela a ella le vamos a hacer un homenaje muy grande para su obra Porque precisamente esa obra que no es todavía reconocida de la maestra Mariela vamos a dejársela a la cultura a través de estos sectores de la trova y el humor Va a haber corredor gastronómico concurso de morcilla y empanada contemos las personas que nos están viendo antojemos Claro que sí, en el marco de todo lo que es el desfile de silleteros también insignia para Envigado vamos a tener el recorrido de silleteros en las fincas silleteras de las veredas Perico, Pantanillo Y también en las palmas Allí también vamos a tener las fiestas de la cultura del carril Descentralizando las fiestas que no nos queden solamente en los parques Sino que también accedan a la cultura estas otras comunidades y estas otras poblaciones Vamos a tener entonces el concurso de la morcilla y de la empanada que no puede faltar y la población lo pide Tendremos también el desfile del carril Que también es algo nuevo, novedoso para las fiestas Es importante que el carril en este momento tiene declaratoria envigadeña Ya para Envigado tenemos una declaratoria ministerial que viene en un proceso importante para decirle a Envigado Que también tiene el carril entre sus históricos patrimoniales Entonces allí vamos a hacer una fiesta exclusiva solo para el carril Tendremos también una fiesta del carril y la cultura para los niños Con un enfoque infantil donde los niños desde sus inicios Estas fiestas las lleven en su memoria y que sea de recordación, de formación Bueno, otros eventos tales como el lanzamiento de la red de danzas de Envigado Que antes pues no teníamos una red tan conformada ya para estas fiestas El desfile de silleteros, los recorridos patrimoniales Estas fiestas van a tener también mucho contenido de patrimonio cultural Bueno, secretaria, como usted lo acabó de decir En este año las fiestas van a ser descentralizadas Me imagino que por motivos de aforo ¿Cómo van a manejar ustedes el tema de aforos y de protocolos de bioseguridad? Bueno, hemos tenido en cuenta varios aspectos Primero, que no nos vamos a exceder en los teatros Más del 75% que es lo que nos permite el Ministerio de Salud Que en las zonas abiertas pues el llamado es el autocuidado Porque si bien nosotros tenemos un plan de riesgos y de cuidado Pues las personas deben ser conscientes que podemos disfrutar Sin quitarnos nuestro tapabocas o para lo esencial Pero manteniendo siempre ese autocuidado Vamos a tener plataformas de mediano formato Con el fin de que el aforo no se nos abra mucho Pero sobre todo que la distribución y la programación va a ser en toda la ciudad De modo que la gente no tenga que ir a desplazamientos muy largos Para llegar al contenido Sino que pueda estar incluso en su barrio para disfrutar de las fiestas Secretaria, ¿dónde podemos encontrar toda esta información que usted nos acaba de dar? Esta información la podemos encontrar en la página de la Secretaría de Cultura En las redes sociales de la Secretaría Y por supuesto en las páginas oficiales de la Alcaldía del Municipio de Envigado La Alcaldía de Envigado la encuentran en Facebook como Alcaldía de Envigado En Instagram como Alcaldía de Envigado Y en Twitter como Alcaldía ENV Secretaria, un mensaje para despedirnos Para que por favor me entoje a todas las personas que nos están viendo en este momento Bueno, lo primero que les digo a todos es Llevo tres meses casi de como Secretaria Qué bueno que nos puedan acompañar Que ustedes sean los primeros que disfruten de una cultura que está para ustedes Para reencontrarnos Para vernos en todas las disciplinas del arte Y que sea un evento familiar y de autocuidado primero que todo Bueno, ya saben, por aquí nos vemos como siempre los martes y los jueves Con noticias positivas del municipio de Envigado Muchísimas gracias Secretaria por acompañar A ustedes, muchas gracias Juntos sumamos por Envigado